Quisiera verte Y las mañanas son mis confidentes Te estoy queriendo cada día más Yo quisiera verte Nacer de nuevo en tu mirada Entre tus brazos hacer mi hogar Y así calmar los gritos de mi alma Yo quiero verte Quiero entregarte todas mis ansias Que mis pupilas brillen de gana Como si no hubiera un mañana Quiero tenerte Tú eres más de lo que soñaba Tú le das vida a toda mi alma Y sin saberlo te necesitabas Oye, quiero verte salir a buscarte en medio de la gente Es una locura, un acto de mente Una decisión que no es inteligente En mi corazón quien lo siente No puedo esperar, no quiero intentar No sé si está bien o está mal El alma me pide volverte a abrazar Yo pido mirarte solo una vez más Uh, quiero verte Yo quisiera verte Nacer de nuevo en tu mirada Entre tus brazos hacer mi hogar Y así calmar los gritos de mi alma Yo quiero verte Quiero entregarte todas mis ansias Que mis pupilas brillen de gana Como si no hubiera un mañana Quiero tenerte Quiero tenerte Tú eres más de lo que soñaba Tú le das vida a toda mi alma Y sin saberlo te necesitabas Yo quiero verte Yo quiero verte Quiero tenerte Quiero tenerte Quiero verte Salir a buscarte en medio de la gente Quisiera verte Quisiera verte Quisiera verte Quisiera verte Quisiera verte Quisiera verte